El alcalde Fabián Rivera Frías obtuvo el reconocimiento de manos del Auditor Superior del Estado de Yucatán, contador Mario Can Marín, por haber obtenido un cumplimiento alto en la segunda evaluación CEVAC, periodo segundo, tercer trimestre del 2022, y alcanzar una calificación del 100%. Esto es el reflejo del buen uso del erario público en beneficios de las y los tiscocobenses.